Es momento de parar, es momento de descansar, adivine qué hay que hacer, parar y descansar. ¿Y por qué hay personas que se acuestan a las 10 de la noche y a las 12 de la noche aún no duermen, pero allá han descansado? Es solamente porque está prendida la tele, muchas veces en las casas, ¿verdad? O tenemos otros conflictos que son los horarios de la alimentación, ¿verdad? Entonces, claro, como dice Alex, las hormonas se secretan según la información que yo le doy, o la información ambiental también, ¿verdad? Entonces, hay que ir a descansar, hay que ir a descansar. Pero no puedo comer un gran plato de comida una hora antes de irme a dormir, porque yo necesito que mi cuerpo se relaje. Si yo como una hora antes de dormir, y vamos a remate, como llegué tarde, voy a comer rápido, porque tengo mucha hambre de horas acumuladas, voy a comer rápido, voy a masticar poco, y le voy a entregar una función a mi estómago que no le corresponde, porque mi estómago no tiene dientes, los dientes están en la boca. Entonces el estómago va a tener que hacer un doble proceso, se va a retardar todo el proceso, y me voy a ir a acostar con la guatita llena. No voy a poder dormir. No voy a poder dormir. Y mi digestión de estos alimentos va a terminar a lo mejor, en vez de terminar a las 12, o a las 10 como corresponde, va a terminar a lo bueno a las 2. O sea que lo que dice Alex, de dormir y descansar, va a ser de las 2 hasta las 6. Son 4 horas que no son para descansar. Entonces al día siguiente yo me levanto ya cansado, entonces digo, no puedo dormir bien, y le echa la culpa al colchón, o a los codazos que le pega la señora porque roca, pero no es así, es porque la última parte de mi día anterior erré en cómo tenía que hacerlo. Y ese día ya partió mal, por lo tanto mi desayuno no va a ser adecuado, porque a lo mejor voy a sentir que estoy todavía satisfecho, y voy a retrasar el inicio del desayuno. Y va a empezar el ciclo de ansiedad, y voy a cubrir la ansiedad con algo rapidito de repente, y así otra vez el día comienza mal. Y se guarda estrés, por no descansar, por no alimentarse bien. Entonces tiene toda esta connotación, lo que sale, terminar bien mi día. Exacto. Y quisiera destacar que una de las fases del sueño, que es la fase más profunda, donde uno realmente descansa, se da en las primeras 3 horas de sueño. Pero, ¿cuáles son las primeras 3 horas? Porque yo me puedo acostar a la 1 de la mañana y digo, mis primeras 3 horas son hasta las 4. Las primeras 3 horas son desde que se esconde el sol hasta que el primer sensor te dice, ya hay que ir bajando. Por ejemplo, a las 9 de la noche, tú te acuestas y te demoras aproximadamente una hora en ir al sueño profundo, una hora, una hora y media, y en ese periodo de 90 minutos, tienes el sueño reparador, donde se secreta una hormona muy importante, que es la hormona del crecimiento. Ya, en el caso mío ya no voy a crecer más, todo lo contrario, para los lados. Pero, claro, es que esa hormona, claro, uno tiende a ser de tamaño. No, pues yo voy encogiendo. Tiene que haber muchas otras actividades, por ejemplo, de desarrollo celular, de algunas reparaciones dentro del cuerpo. Entre comillas, como que nunca terminamos de crecer. Exacto. Y eso sí es una verdad. Sí. Para los lados es distinto. Pero nunca terminamos de crecer, porque cada vez la idea es que vamos creciendo en conocimiento y en otras funciones. Pero, como dice Alex, hay reparación de tejido durante la noche, ¿cierto? Y hay otras situaciones que están enfocadas a este crecimiento, ¿ya? O sea, muestra un montón. ¿Le crecen la uña? Sí. Listo. El pelo también. Listo. Ya. Crecimiento. Buen signo. Aquí, este orden de factores no altera el producto. Puede ser descanso, nutrición, ejercicio o ejercicio, nutrición y descanso. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Y estamos hablando hoy día de salud cardiovascular? Por eso, pues. ¿Y por qué la gente le dará solo a veces importancia a los medicamentos? Pero es que, mire, yo nunca me voy a olvidar de algo que me hizo el doctor. Me hizo un círculo, así, y me hizo tres cositas, así. Una la hace en tus remedios, otra la haces tú con tu alimentación y la otra la hace el ejercicio. Claro. Si tú no complementas estas tres, estamos mal. Así es importante eso. Gracias. Y ahí me lo grabé. No le digo que he bajado de peso, no he bajado ni un gramo. Pero no he subido. Pero está más sana. Y mi, ¿sabes dónde lo noto? En mis exámenes he ahorrado plata en la atorvastatina, en otros remedios. Qué bueno. Entonces, ¿cuál es el orden de los factores? Ejercicio, nutrición y descanso. ¿Estamos bien? Yo los pongo dos por igual. Yo creo que el círculo que tiene esto ahí, que engloba dos, bueno, el descanso también tiene que estar. Pero aquí, claro, es que aquí, ¿sabes? El doctor me explicó, porque según lo que uno tiene ahora como de moda, el azúcar intolerante, la glucosa, la glucosa, ya. Trae un paso la diabetes. Diabética no voy a hacer, le dije, si de mí depende, no lo voy a hacer. Ya me dijo, esto lo hace el remedio, esto lo hace el ejercicio y esto lo hace tu alimentación. Yo creo que los medicamentos no son nada sin la actividad física y sin la alimentación. Son un complemento. No son nada. Un complemento. Para muestra también es que los pacientes diabéticos van siempre aumentando sus dosis, la gran mayoría de los pacientes. Los pacientes desobedientes. ¿Y qué le falta a los pacientes? Organizar bien sus tiempos de alimentación y organizar bien la actividad física. ¿Bien? O sea, el cuerpo es una máquina definitivamente. Pero claro que sí. La máquina tiene que estar aceitadita. ¿Y qué le pasa cuando el agua está detenida? ¿Ha visto un pozo de agua detenida? Se pone mal. Se pudre. Sí. ¿Nuestro acaso no es lo mismo? Los músculos suceden lo mismo. Sí, y es complejo porque, tal como dijo Rolo, nuestro cuerpo está hecho para expresar movimiento. De hecho, si nos fijamos, y cada uno en su casa puede hacer el ejemplo, cada vez que tú miras a una persona está haciendo algún movimiento sí o sí. Se está acomodando, se está moviendo, está moviendo el hombro, la cabeza, etc. Es decir, existe una necesidad inherente en nuestro cuerpo de movimiento. ¿Vale? Los músculos están hechos para usarlos. Y en el caso de los pacientes con patologías como hipertensión, diabetes, si no hace ejercicio, más se enferma. Y si no tiene estas patologías, se va a enfermar. Es así de simple. Y ahora lo otro que es muy importante también es el sedentarismo. O sea, ¿quién va a querer levantarse o ir a comprar a la feria o al supermercado después que está haciendo cuántos grados de temperatura? Nadie. Pero tenemos que movernos porque si no en la casa más nos vamos a echar a perder. Exacto, sí, más nos vamos a echar a perder. Es que, como decían los abuelitos, uno se empieza a atullir y después uno dice, bueno, tengo malas las piernas. Sí, pero yo enfermé mis piernas porque no tuve las ganas o la voluntad de pararme y hacer algo. Como dice Alex, o sea, en cada minuto alguien está haciendo algo, pero siempre hay que hacer un poco más. Yo, cuando las personas dicen, yo he hecho todo lo posible, lo posible es lo fácil, pero cuando uno hace lo imposible, cambia la situación. Yo quisiera dar un ejemplo, disculpe, que en el caso de la diabetes y la hipertensión son enfermedades complejas, son enfermedades crónicas, que no se van a pasar, pero sí puedes controlarlas. Y mira, ya hay estudios asociados que indican que cuando tú haces ejercicio físico, por ejemplo, en pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, en el músculo se expresan unos receptores que agarran el azúcar de la sangre y lo meten al músculo y lo utilizan como energía para el músculo. ¿Te fijas? Ya no se va a acumular a los músculos, a la grasa o el pobre hígado que tiene que absorber toda esa cantidad de azúcar. Y a lo mejor por eso, de repente, muchas personas con el hígado graso. Hay un número creciente siempre. Claro. Y este estudio, para concluir, la idea decía, si tú haces actividad física todos los días, tú tienes la capacidad de poder controlar tu glicemia todos los días. Y eso quiere decir, y eso se traduce en menor consumo de medicamentos para controlar la glicemia. Pero eso se acaba porque la duración de esta expresión de receptores que yo te he contado adelante, dura 24 horas como máximo. Entonces estás obligado a hacer ejercicios todos los días. No, vos por último, lunes, miércoles y viernes. Yo siempre le digo a la dueña de casa, si a lo mejor usted no puede ir al gimnasio porque no puede, ¿ya? Pero en la casa, yo pongo una música de Juan Luis Guerra, nos ponemos a bailar. ¿Acaso no es bueno bailar? Sí, claro. Estoy viendo la comedia con unas pesitas que me dijo el amigo Rolando Berardi. Que aún no tengo mancuernas, pero unas botellas de cachantún le eche arena. Listo. Y agua mineral porque cachantún no le pone plata para el problema. Ah, el agua mineral, ya el agua mineral, le echo una arena y estoy viendo la comedia y estoy moviendo los pies. Estoy haciendo algo. Mientras no se enoje con la tele y le tire las botellas. No, 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 si ya mi cortisol va a estar bien congelado. Está muy bien. Entonces eso, porque hay que hacer algo, hay que moverse. Gracias.